Empresarios, socialites y poderosos. ¿Quién mueve los hilos en Marbella? Más allá de Gunilla von Bismarck y de la familia Hohenlohe, existe una Marbella menos mediática, pero no menos poderosa. Desde empresarios hasta relaciones públicas, pasando por constructores y socialites. Reunimos algunos de los nombres más influyentes del verano y del invierno y confeccionamos la agenda secreta más valiosa de la localidad costera. Hubert es Hohenlohe, celebrity, deportista, fotógrafo y rey de la fiesta. Es hijo del príncipe alemán Alfonso de Hohenlohe, promotor de la Marbella más glamurosa y de la italiana Ira von Furstenberg. Nació en México, vive en Austria, donde es una celebridad gracias a un popular programa de televisión que presenta y los veranos vuelve al lugar que su padre puso en el mapa después de instalarse allí con su familia en 1969. Desde hace tres años, Hubert es organiza The Legendary Party en el patio de Marbella Club, uno de los lugares emblemáticos de esta localidad y donde se organizaban las mejores fiestas en los años dorados. Entre sus pasiones está el esquí, deporte que practica desde pequeño y con el que ha participado en las olimpiadas de invierno. Desde hace unos años también se dedica a la fotografía. Dionisio Hernández Gil, dueño de Trocadero. Abrió su primer trocadero en 1995 y ya va por siete. Sus chiringuitos, situados a pie de playa, recorren la costa desde Marbella hasta Soto Grande. En ellos se puede comer y beber. No hay famoso que se lo pierda. La discreción es su máxima. Ana Gamazo Joenloué, insider y gran dama. Su mansión de Marbella, Santa Margarita, perteneció a Max Joenloué, padre de Alfonso de Joenloué, fundador de Marbella. En los años 60 la adquirieron los poderosos banqueros Rochil, pero en 1998 su esposo, el millonario Juana Belló, la recuperó para la familia. En los amplios jardines de esta propiedad se celebran algunas de las veladas más privadas, íntimas y glamurosas de Marbella. Solo apto para vips. Lucía Penrod, dueña de Nicky Beach. Esta nicaragüense es, junto a su marido, Jack, la fundadora de Nicky Beach, uno de los beach club más famosos del mundo. Hace 20 años abrió su primer local en Miami y luego se extendió por Europa y llegó a Marbella, entre otros lugares. Se nombró así en honor a Nicole, su hija fallecida en un accidente de tráfico a los 18 años. Javier Calle, Relaciones Públicas. Su relación con Alba Díaz lo puso en el ojo mediático. Pero antes de ser famoso en toda España, ya era conocido en Marbella, donde es uno de los mejores relaciones públicas. Es cofundador de The Group Marbella, sociedad que ha gestionado locales como Funky Booty y Seven. Ahora trabaja para el Beach Club Oupiem. Ricardo Arranz, dueño del Hotel Villapadierna. Es empresario afincado en Estepona, es dueño del Hotel de Lujo, donde se hospedó Michelle Obama en su visita a la Costa del Sol en 2012. Toma su nombre de la esposa de Ricardo, Alicia Villapadierna, una de las grandes damas de Marbella, tristemente fallecida hace un año. Es promotor inmobiliario con su grupo RACAPITAL. Antonio Valdés Cosentino, Tino, el rey del mármol. Es hijo de cantero e introdujo el mármol en la construcción durante el boom inmobiliario de la Costa del Sol. Sus mármoles lucen en mansiones de Marbella, de Arabia Saudí, en el Ritz de Singapur y en casas de famosos como Claudia Chiver. Es primo de Francisco Martínez Cosentino, creador de las Encimeras y Lestone. Félix Revuelta, dueño de Naturouse. Es uno de los hombres más ricos de España. Sus negocios abarcan clubes deportivos, hoteles, perfumes, energías renovables. Pero su buque insignia es Naturouse, un negocio de dietas para adelgazar que ha cumplido 25 años y tiene 7 millones de clientes en más de 30 países. Viaja en jet privado y habla sin tapujos. Me gusta ser rico. Raquel Zamora, Healthy Business. Aunque estudió publicidad, decidió cambiar de rumbo hace 7 años. En 2012, abrió su primer Milkan Roses, un centro de belleza donde se cuidan desde Eva Longoria hasta Maribel Verdú. Luego llegaron los restaurantes de comida orgánica Raquel C. Coló. En total, 10 negocios y con visos de crecer. Félix Ruiz, de 20 a las licencias VTC, fundó la red social 20 en la que invirtió Francisco Ortiz Bombismarck, hijo de la mítica Gunilla, que luego vendió a Telefónica por 75 millones de euros. Su carrera digital no había hecho más que empezar. Y pensar que mis padres me castigaban quitándome el teclado del ordenador, confesaba en 2013 a Vanity Fair. Luego, llegó la empresa de recursos humanos Jovan Talent. Ahora, este business angel nacido en Marbella está detrás de Oro Uniu Transport Concept, el operador de VTC más grande de Madrid. Santi Goffrid, empresario sin gluten. Con 23 años descubrió que era celíaco y convirtió la necesidad en virtud. En 2012, abrió su primer celicioso, una pastelería con productos sin gluten que en 2016 se expandió a Málaga y Marbella. Hoy, tiene seis locales repartidos por España que hacen las delicias de los más golosos. Hasta entonces, y tras estudiar empresariales en Miami, su vida parecía destinada a trabajar en la empresa de iluminación familiar Ovalamp, pero él vio la luz en otro negocio. Luis Torremocha, empresario non-stop. El director de relaciones públicas del festival Starlight tiene, probablemente, una de las mejores agendas de Madrid, con nombres como Felipe y Victoria Federique Marichalar o Tane Rivera. Es, además, socio fundador del grupo de restauración La Lala que cuenta con 17 restaurantes en Madrid. Este verano lanzará un nuevo negocio de motos acuáticas en Marbella. Viento en popa, a toda vela. Álvaro Banús, nietísimo y empresario. Su tío abuelo, José Banús Mazdeu, fue el artífice de uno de los lugares más frecuentados por la Jet Set Internacional, Puerto Banús. Álvaro, que vivió en Marbella hasta los 10 años, ha preferido dedicarse a algo más delicado, la lencería femenina. Es socio fundador de Black Limba, una marca que ha llegado a lugares como Rusia y Emiratos Árabes Unidos. Daniel y Jenny Casamón, hermanos y empresarios hoteleros. Son los dueños de Puente Romano y del Marbella Club, dos de los hoteles más emblemáticos de la localidad. El año pasado sumaron otro, el Hotel de Lujo y el restaurante Nougu, de la mano de Robert De Niro. Estos jóvenes de origen judío viven gran parte del año en Londres y dirigen Bursa Holdings, una empresa dedica al desarrollo e inversiones inmobiliarias. Sandra García San Juan, fundadora del festival Starlight. Su carisma para atraer celebrities ha devuelto a Marbella el esplendor de sus mejores años. Con la ayuda de Antonio Banderas, esta canaria concibió este festival con fines benéficos. Hoy, siete años después, se ha convertido en uno de los eventos musicales más importantes del país. Por sus escenarios han pasado desde Julio Iglesias hasta Luis Miguel. Este verano le toca el turno a Maluma. Su gala benéfica atrae a famosos como Gunilla o Eugenia Martínez de Irujo. Las cantidades que se recaudan se destinan a dos fundaciones, Niños en Alegría y Lágrimas y Favores. Pedro Rodríguez, visionario y constructor. Es el presidente del grupo promotor Sierra Blanca, una de las urbanizaciones de lujo de Marbella y el lugar donde este constructor posee una mansión de más de 5.000 metros cuadrados. Su idea de transformar el sur de España en la Florida de Europa lo empujó a convertirse en constructor. Con él trabajan sus tres hijos. Si te gustó el video, asegúrate de dar un me gusta y suscribirte.